es el cierre de la semana 5 en toluca el equipo de artilleros visitó la fortaleza de los osos en el primer cuarto venía la ofensiva de puebla ruiz al aire sebastian bike le interceptaba ese envío y dejaba en buena posición de terreno al equipo de toluca eso iba a preparar la escena para esta jugada dominic carson anotación de toluca y así el equipo de los osos abría la pizarra para colocar el 0 por 7 toluca que quería conseguir su primera victoria como locales de la temporada pero puebla iba a responder rápido antes de concluir el primer cuarto ruiz iba al aire y conectaba con rodrigo arias y así la visita emparejada los cartones en ese buen pase y sobre todo el esfuerzo de arias para quedarse con el envío y así emparejar 7 por 7 en el segundo cuarto cancel doctor en los controles de toluca el pase con quien julian cronda lo hizo hace ocho días de nueva cuenta la aplican frente artilleros el arco iris primoroso de doctor y así toluca se ponía al frente 13 por 7 porque iban a fallar el extra la reacción de artillero solo luis ramírez con ese pase de diego ruiz y el extra de navizca les iba a dar la ventaja 14 por 13 completamente solo se perdió la secundaria de toluca y así artillero se ponía al frente antes de concluir la primera mitad diego ruiz con el bombazo otra vez sebastián mike le iba a interceptar ese balón y así se iban a ir al descanso con la victoria parcial para el equipo de artilleros acciones del tercer cuarto venía diego ruiz buscando el pase a la esquina completo josé humberto noriega ampliaba la ventaja para artilleros que estaba jugando sin complejos 21 por 13 ahí se comía en la marca y el equipo de artilleros le estaba pegando a osos toluca pero esto no se iba a quedar así trataba de responder el equipo de osos hans el doctor esta jugada era importante porque después de ese golpe iba a salir del partido y tomaba su lugar chris jeffrey e iba a moverle a la ofensiva de toluca venía esta jugada reversible primero dominic carson después antonio dawkins anotación de toluca y se acercaban a sólo dos puntos ahí la jugada perfectamente llamada por parte del equipo de osos para el touchdown del equipo de toluca iban a buscar la conversión chris jeffrey en el engaño iba a llegar completamente solo y se emparejaba el partido 21 iguales entre osos y artilleros pero en el cuarto periodo diego ruiz el pase a la esquina otra vez cuatro pases de touchdown en la tarde para ruiz ahora con jorge retana y era el 28 por 21 la secundaria de toluca dejando claro que no es lo más fuerte que tiene después venía gabriela mavisca 50 yardas en este gol de campo 31 por 21 y era importante la ventaja del equipo de artilleros todavía intentaba algo el equipo de toluca con 335 soltaban ese ovoide recuperaba el equipo de artilleros y ya prácticamente era el partido esta era la última jugada con mario salas que no iba a ningún lado así que se decretaba la victoria y el equipo de artilleros por fin ganó venció a osos toluca en la fortaleza 31 por 21 y 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